Las impresiones, te voy a decir honestamente que me gusta la actitud del equipo, que ha tenido el equipo los últimos partidos por algunos lapsos. Hoy creo que tiene muy buenas jugadoras León, creo que son determinantes en algunas zonas y pudimos ponernos al frente en una acción bien elaborada, bien construida, con buenos conceptos, que termina llegando la pelota a Ana Becerra. Y bueno, al final no pudimos concretar, pero ese tipo de acciones, vaya, son estas situaciones que tenemos que realizar con mayor frecuencia y que cada vez la realizamos con esa continuidad que necesitamos hacer. No me canso, vaya, quisiera ya decir que estamos en un momento en el que se está consolidando lo que estamos trabajando, lo que hemos venido construyendo desde que llegamos en la pretemporada, pero aún nos falta pulir esos detalles que no nos dejan salir a flote. Nunca mejor dicho la expresión aquí en el puerto y tenemos que ser conscientes de que esos pequeños detalles van a marcar la diferencia. Saber dar el pase seguro, que no es el pase hacia atrás, sino la jugadora libre, el poder ser pulcros en la marca, en los momentos importantes, táctica fija, el tener la contundencia a la hora de centrar, a la hora de pasar, a la hora de asistir, a la hora de poner a competir a nuestra línea de atacantes. Y bueno, la verdad es que ha sido mucho trabajo, las jugadoras se han entregado, han trabajado muchísimo y queremos consolidar esto. Hoy creo que es una temporada de reconstrucción, es una temporada de muchísimo aprendizaje, de tratar de consolidar el trabajo y que esperemos sacar los frutos. Bien lo dices, nos quedan cinco partidos, nos quedan tres de ellos en casa, dos de visita, dos visitas complejas y Mazatlán va a ser, Mazatlán Femenil va a ser ese equipo que va a ir a buscar, que va a ir a proponer, que va a tener esta personalidad y definitivamente que no vamos a ir con ningún temor, ningún complejo a ningún campo, ni Cuapa o el Azteca, ni el universitario con Tigres, es la excepción, con personalidad a jugar allá y después los equipos que nos toca recibir, lo mismo, tratar de tener esa personalidad y bueno, también contar con un poco más de fortuna. La fórmula es, insisto, entender que debemos de tener esta lectura de partido para ser más finos, más pulcros en ambas áreas, en nuestra área y en el área rival. Hoy creo que las acciones de los goles están precedidas de errores individuales que eran totalmente evitables y que en definitiva fueron entrenables para que no existieran. Después, tener esta contundencia que hemos estado trabajando a lo largo de los meses para poder irnos arriba en el marcador y no estar intentando remontar jornada tras jornada. Viene la fecha FIFA, son 15 días para trabajar, no habrá tiempo para descansar, definitivamente no estamos en ese momento como para tirarnos a la maca y tendremos que trabajar muy minuciosamente el partido contra Tigres, definitivamente. Y yo ahí soy el primer responsable, no es la cara que queremos dar, sí son los momentos, empiezan a aparecer esos momentos que queremos, que pretendemos que pretendemos que sean a lo largo de los 90 minutos el equipo. Un equipo, vaya si nos detenemos a ver, que presiona en campo rival, que hace una marca personal durante, mientras el balón está en campo rival y que después, cuando tiene la pelota, intenta llevarla lo más pronto posible sin arriesgarla, intenta llevarla lo más pronto posible a campo rival, a la zona donde la queremos llevar, pues vaya tratando de sacarla limpia. Y también tenemos la alternativa de jugar larga, porque tenemos dos jugadoras arriba que en poco tiempo seguro mostrarán lo que se ve en los entrenamientos. Es esto, tener la confianza que muestran en los entrenamientos y la personalidad que muestran ahí, traerla al campo, esa tiene que ser la fórmula. Me preocupan, me preocupan muchas cosas, ¿no? De aquí del equipo creo que hay una oportunidad importante de revertir la situación. Son cinco partidos complicados, pero al final creo que es un reto y yo jamás le he huido a los retos, siempre he ido frontal a ellos. Esta no va a ser la excepción. Mientras no haya otra novedad, yo mañana me presento a trabajar como lo he hecho toda mi vida y a dar la cara a la situación. Cuando hay un problema en casa, soy el primero que pone el pecho a las balas y el que trabaja para sacarlo adelante. Hoy esta es mi casa y no tengo por qué comportarme de otra manera. Si yo empezara a pensar o a temer por circunstancias que pudieran pasar en el futuro, estaría, este, creo que estaría, no estaría teniendo la conducta correcta. Lo que tengo que hacer es preocuparme por el día inmediato, y ese es el de mañana, y a trabajar, y tratar de que el equipo tenga esa confianza, esa mentalidad que empieza a mostrar y que va a revertir la situación. Yo creo que esto se saca así, con trabajo.